Hey campeón amigos de youtube sean bienvenidos a mi canal aquí de gameplays chingados Este antes de pensar el video nomas quiero mandar un saludo a Brenda Gameplays y a y a Klausilock666 que comentaron en el video anterior o ya no me acuerdo si es Klaus o SuperGear o ya no me acuerdo, el chiste es que le mando saludos y vamos a ver el video donde estoy matando al Ruggal Bernstein en Techno Fighters 2002 aquí en Android y bueno ya chingada madre pues vamos a ver como lo mataron vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!